Pues ahora nos vamos a ir al teatro y lo vamos a conocer. Ya no hemos ido. Antes nos hay que cañar motores, que es lo que vamos a hacer con este vino blanco chardonnay, que nos ha servido de Nis. Y como veis, no es un teatro al uso, tiene un escenario circular y tiene una pantalla semicircular. Se pueden proyectar un montón de imágenes en alta definición. Pues lo que me ha gustado de estos espectáculos es que dejan filmar todo lo que quieras, nuevas excepciones en cuanto al contenido que aquí se hace. La mayoría son espectáculos de entretenimiento musical, duran 45 minutos, se hace ameno, y el hecho de que aquí te dejen y que luego lo puedes publicitar y que os lo podemos mostrar, nos mola mucho. Este tipo de teatro con este tipo de pantalla solo existe en tres barcos, que son los tres barcos de la clase Edge, que es en el que estamos. El Edge, el Apex, y ahora el Beyond, que es el nuevo, también tiene este tipo de teatro. Yo tengo mis 9,000 pasos para hoy. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Captain María Godor, from Barcelona, Spain. ¡Gracias! 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 Beating like a drum, baby, don't stop beating like a drum, my heart never stops beating for me. Beating like a drum, baby, don't stop beating. 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 Hello, Columbo Theater. How are we doing this afternoon? Good. I heard you all clapping along. We're a feisty crowd today. I want, I know how. One throw of the whole show and one shot, the bell will open. I got the target and with one shot, one gunshot and BAM! Hey Mr. Irving, here I am. Celebrity Orchestra. Good job. Good job. Good job. Good job. You can tell why she was on West End and why she was on Broadway. Now, where are we tomorrow? Well... Toca ya bajarse del Celebrity Apex. En total han sido 19 videos. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros, pero os dejamos con un poco más de la increíble Sabana Smith. Hasta pronto y seguimos viajando. Hey I'll meet you Oh... ¡Gracias! 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 Muy bien, everybody.